Me puse linda para verte y tú que estás con suerte Bienvenidos a Talk News OK Los premios Juventud 2023 se están llevando a cabo en estos momentos en Puerto Rico Y aquí en Talk News OK te mostraremos quienes han sido las celebridades mejor vestidas de la alfombra roja de este año La primera en aparecer en nuestra lista es Kenya Oz Quien hace su debut en esta premiación con un hermoso vestido Tipo estraple, color rojo, un hermoso diseño que incluía una media capa que descendía desde los codos La siguiente es Goyo La cantante optó por un vestido tejido color verde Sin duda fiel a su estilo, un hermoso vestido que hacía resaltar su increíble cuerpo Debemos mencionar a la materialista Quien sin duda se robó la atención de todos Lució hermosa con un atrevido look de tres piezas en color nude El detalle de los brazos siento que resaltó al 100% Migbelis Castellano también llegó a premio Juventud luciendo joven, fresca y muy divertida Muchos aseguran que es una de las mejores vestidas de la noche Con este vestido metalizado de grandes aberturas en los costados Rápidamente también quiero hacer mención a la perversa Quien lució increíble con un vestido atrevido de gran abertura en la pierna y la cintura Dana Paola La mexicana llegó en llamas con este look de infarto Dana Paola llegó con un total look en color negro Un vestido de mucha transparencia que la hizo lucir grandiosa No olviden escribir en los comentarios Quien creen que ha sido la mejor vestida de esta noche Algo que debemos mencionar es que este tipo de vestido Como el que usó Dana Paola está de moda, está en tendencia Ya que es muy parecido al que usó una de las integrantes de Hush Solo que el de ella era en color rojo La siguiente en nuestra lista es Dayanara Torres Quien sin duda cada vez luce mejor Esta vez la Miss Universo decidió optar por un corto vestido de lentejuelas Tipo estraple en color plateado Siempre hay alguien que busca llamar la atención Con un look atrevido, un look irreverente, un look arriesgado Esta vez fue la cantante Cheska Quien usó un atuendo asimétrico con una sola manga de gran volumen En color blanco y negro No sé qué tal lució En los comentarios me encantaría leer qué piensan ustedes No podemos dejar de mencionar a Kuno Quien ahora es una celebridad Fija en cada premiación que se realiza Esta vez el tiktoker y cantante optó por un look llamativo Pantalón amarillo y un blusón color violeta de mangas largas Nos encantó ver a Paulina Rubio en Premio Juventud 2023 La artista que hasta hace poco estaba brillando en España Llegó fuerte y empoderada con un vestido amarillo de pliegues y capas No ha sido su mejor look Pero estuvo bastante bien, ¿no creen? Alguien que generó comentarios divididos fue Sofía Reyes Lucía hermosa, muy delicada, como una princesa Sin embargo especialistas en moda aseguran que el vestido no era acorde a la premiación Por el tipo de clima que hay en Puerto Rico Lazo, el cantante venezolano Intérprete la canción Tus ojos marrones, lució increíble Lazo apuesta por looks irreverentes, diferentes, arriesgados Con los que siempre termina en la lista de mejores vestidos Esta vez con un traje color dorado con accesorios en pedrería 10 de 10 Chiquis Rivera me encantó con este color de vestido Creo que es la única que utilizó un vestido color marrón En general el maquillaje, el cabello y el vestido estaban perfectos Ángel Aguilar No convenció con este atuendo Si estaba divertido, pero no acorde Muchos no entendimos la falda negra sobre la falda de jean En Premio Juventud también estuvieron presentes cantantes como Bosa, el grupo Eslabón Armado, el grupo Ilegales, el cantante Wisin, Farruko, también los chicos de CNCO Finalmente debemos mencionar a Camila Cabello Quien lució elegante, hermosa, en un vestido color negro asimétrico en la parte superior En los comentarios no olviden comentar quien creen ustedes que ha sido la mejor o el mejor vestido de toda la alfombra roja de Premio Juventud 2023 Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días